Recordemos que se llevó a cabo el acto en el Auditorio Municipal con la presencia de varios integrantes de diferentes instituciones de nuestra ciudad y de la zona. Desde luego los alumnos, quienes forman parte de la comunidad educativa en general del Centro de Educación Regional Superior y desde luego la gente que venía desde afuera, los invitados, las autoridades nacionales. Parte de lo que se vivió y de lo que allí ocurrió, nosotros lo vamos a ver a continuación. Muy buenas tardes, tarde-noche. Para todos y todas agradecemos la visita del diputado nacional, abogado Martín Gil, amigo, doctora María del Carmen Lorenzati, en representación del Ministerio de Educación de la Nación, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Francisco Camariti, decano ingeniero Héctor Ayaza, de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, vicerector a cargo del rectorado de la Universidad Nacional de Villa María, contadora María Cecilia Conci, vice-rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora Silvia Paráez, secretario académico de la Universidad Nacional de Río Cuarto, profesor Claudio Azat, decano del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María, ingeniero Germán Caceta, autoridades del Consejo Deliberante, miembro del Tribunal de Cuenta Municipal, docentes y alumnos del Centro Regional de Educación Superior Villa Dolores, autoridades judiciales, policiales, educativas y de instituciones intermedias, miembro de los centros vecinales, barriales, medios de comunicación escrito, oral y televisivos, en nombre del Gobierno de la Ciudad, queremos dar la más cálida bienvenida. Hoy se realiza otro paso cultural y de futuro para Villa Dolores y la región. Es un motivo de gratitud. Estamos aquí para agradecer a la ciudad de Villa Dolores la oportunidad que nos da de reparar una vieja deuda que nuestra Universidad Nacional de Córdoba tenía con el resto de la provincia. Fue desde nuestra universidad hace 400 años que comenzaron a surgir poco a poco nuestras hermanas menores, hoy ya muchos mayores de algunas de nosotros, menores en edad. Hoy compartimos con la Universidad de Villa María, con la Universidad de Río Cuarto, con tres facultades de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Córdoba, Regional Villa María y Regional San Francisco, el orgullo de ser parte sustantiva, importante del sistema educativo de nuestra querida provincia de Córdoba. Parte de un sistema universitario único que retiene el 82% de la matrícula de sus alumnos en el sistema público, que no solamente forma a los técnicos y los profesionales que necesitamos, forma también a los científicos, se ocupa de los desarrollos de investigación, una universidad que se ocupa de la salud de nuestros habitantes. por construir, como lo decía Cecilia, Pancho, por construir un sistema universitario que sea más equitativo, más inclusivo, que sea realmente para todos. Y a esta experiencia me tocó vivirla en distintas etapas. cuando el intendente nos llamó a que por entonces éramos rectores en la Universidad de Villa María y en la Universidad de Córdoba, nos llamó Juan a Carolina y a mí y pidió si podíamos empezar qué alternativas podía tener que la educación universitaria detrás de la guerra no fuera solo un año, sino que fuera una realidad.